Hola, mi nombre es Edgar y yo soy uno de los técnicos aquí en M2K y a continuación les quiero presentar el equipo TEXA de uso multimarca, lo cual puede ser personalizado porque trabaja con varios tipos de vehículos, carros, camiones, carros de uso agricultural, barcos y motocicletas. Este sistema está centralizado en su equipo de TXTS de TEXA, personalizado según sus necesidades de equipo, por ejemplo, y puede ser instalado también en tabletas de uso rudo o computadoras de uso rudo o semi-rudo. Por ejemplo, aquí tenemos la Axone, este modelo es diseñado y proporcionado por TEXA, lo cual nosotros también ofrecemos aquí en M2K y aquí esta funciona con todos los paquetes de software de TEXA. También en otro sistema que es muy popular con nosotros es esta computadora de uso semi-rudo Panasonic CF-54, la cual es popular y funciona muy bien con este equipo de TEXA y con todos sus paquetes de programa. También ofrecemos gran variedad de equipos Dell de uso rudo y semi-rudo. Por ejemplo, aquí tenemos la 5414, lo cual también es popular y funciona muy bien para este sistema de TEXA. Recuerden que puede ser totalmente personalizado sus necesidades y contamos con toda la variedad de cables y enchufes para TEXA y todas sus aplicaciones. Muchas gracias por esta pequeña introducción de este gran equipo de TEXA y recuerde contactarnos para personalizar su equipo TEXA o si tiene alguna duda y uno de nuestros técnicos lo puede ayudar. Visite nuestros más videos más detallados de este equipo o otros equipos que ofrecemos para usted. Muchas gracias.